Estamos aquí en una continuación de nuestro trabajo que no puedo decir que lo iniciamos con las mesas provinciales, que lo continuamos con las mesas de competitividad provinciales, porque son ya algunas veces que hemos estado aquí en la provincia de Loro, ofreciendo soluciones, trabajando en ellas, poniéndoles a la orden todo lo que tenemos y hacemos en el Ministerio de Industrias y Productividad. Queremos generar una producción competitiva, una producción que pueda entrar a los mercados nacionales en mejores condiciones y que pueda llegar a los mercados internacionales de manera competitiva. El MIPRO ha atendido en la provincia de Loro alrededor de 1.200 trámites en temas concernientes a registros únicos artesanales, registros únicos de BIPIMES, registro de importadores, planes de negocios, proyectos, imagen corporativa, certificados de no producción nacional, entre otros, afianzando con ello la institucionalización del sector productivo. Hoy, este encuentro productivo territorial constituye también un espacio de construcción mediante el diálogo, un espacio de articulación, participación y construcción colectiva para el desarrollo productivo local. Con el gobierno de todos del presidente Moreno, seguimos trabajando siempre de la mano con el sector empresarial para poder construir un mejor Ecuador. El gobierno de todos.